¿Qué tal? Esto es No Comet y en esta ocasión quiero comentar el libro Historia General de los Chinos en México 1575-1975 de José Luis Chong. El autor es descendiente de chinos en segunda generación, sus abuelos llegaron a México a principios del siglo XX y hace un recuento muy interesante de la historia de los descendientes asiáticos y las personas que llegaron de esa zona del mundo principalmente de Filipinas, de India y de China entre los siglos XVI y el siglo XX. La migración china concluyó en 1975 pero varios de ellos se quedaron en México a hacer vida aquí y a conformar nuevas familias así como para enriquecer el legado cultural de ambos países. Chong explica que ese prejuicio de llamar chinos a todas las personas de rasgos similares con los ojos rasgados y el cabello lacio y la piel pálida o amarilla surgió porque los mexicanos de entonces no lo sabían identificar. Muchos de ellos sí procedían de China pero pocos comparados con los que eran realmente de Filipinas, de Camboya o incluso de India. Llegaban por barco a Acapulco procedentes del puerto de Manila, principalmente por cuestiones comerciales. Los barcos asiáticos habían llegado a México desde esa época. Incluso algunos historiadores piensan que desde antes de la llegada de Colón ya había embarcaciones de Asia que llegaban a lo que después se convirtió en Mesoamérica con fines de intercambio comercial o trueque. Chong es historiador, doctor por la UNAM y su origen chino lo enorgullece y pretende no sólo hablar de su herencia propia sino de contribuir al mejor conocimiento sobre el tema y a derribar prejuicios que se tengan arraigados contra las personas del continente asiático. En el siglo XX cuando llegaron una oleada de chinos y coreanos a trabajar en las minas del norte del país ocurrió que el prejuicio de mucha gente y el miedo a perder sus trabajos los acusó de ladinos, de viciosos porque les gustaba fumar opio y hasta de violadores. La queja principal seguía siendo que venían a quitarle el trabajo a los mexicanos, cosa que no era cierta totalmente aunque sí es cierto que algunos empleadores de origen estadounidense que eran los dueños de la explotación minera preferían contratar la mano de obra de los asiáticos porque cobraban menos aunque es verdad que muchos de ellos no resistían la dura faena de trabajar en la mina y terminaban perdiendo la vida, incluyendo además que no estaban bien alimentados algunos de ellos. Incluye también el posible origen de la China poblana, que en realidad era una mujer nacida en India llevada a México por un acaudalado hacendado de Puebla. Sus ropajes pudieron haber influido en lo que hoy se conoce como la vestimenta de la China poblana tradicional en México. Resulta interesante saber que varios de estas personas de origen asiático eran contratados por las embarcaciones mexicanas porque sabían reparar el fondo de los barcos de madera de entonces eran expertos en las reparaciones y los llevaban como parte de la tripulación ya estando en México aquí se quedaban, formaban familia, estaban trabajando en otras áreas incluida la venta de comida, el comercio en general. Según Chong, el movimiento anti-chino coincidió con el estallido de la Revolución Mexicana y fue poco antes también de la Guerra Cristera. Quizás el hecho de que se haya liberado primero esta campaña racista en contra de los chinos y sus descendientes para la expropiación de tierras, de cultivo, de casas, de negocios, de personas de origen asiático realizadas por los que más adelante participarían en la lucha armada del movimiento llamado Revolución Mexicana. Por ejemplo, en Chihuahua, Pancho Villa encabezaba la persecución de los chinos promoviendo asesinatos e imponiendo préstamos forzosos. Los chinos eran los extranjeros más inermes a los embates y a las diversas facciones de los revolucionarios es decir, se los llevaron entre las patas en palabras coloquiales. Y entre lo positivo está que contribuyeron a la sociedad mexicana formando parte de esta a través del mestizaje y por eso, aunque no es una colonia muy grande sí podemos encontrar en varias partes del país gente descendiente o que se le pueda llamar incluso de manera quizás incorrecta chino-mexicano o mexicano de origen chino. Hay que entender que no es bueno generalizar lo correcto, investigar la posibilidad de que las personas tengan ese origen. Entre lo que yo conozco es que en estados como Coahuila, Sinaloa o Chihuahua es donde hay las colonias más grandes de gente descendiente de China y otros países del continente asiático. Es un libro que me costó mucho trabajo encontrar varios años ya que lo conseguí me pareció bastante interesante. El libro es Historia General de los Chinos en México 1575-1975 de José Luis Chong Es Editorial Turner en México 2014 Muchas gracias y hasta pronto.